Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Ángel Ruiz y los dejo invitados a todos los veterinarios y los que trabajan en la industria de los animales de compañía que este 6, 7 y 8 de abril nos veamos en Colchagua. Voy a estar en el Congreso Veterinario de Negocios Veterinario en Colchagua hablando de tres conferencias, una de Marketing Emocional, una de Vido Marketing y una de mi conferencia llamada NeuroPets que es de Neuromarketing aplicado al segmento mascotas. Así que no te puedes perder esta oportunidad, vamos a hacer muchos negocios, vamos a hacer networking y vamos a estar hablando de temas sumamente interesantes sobre las nuevas tendencias del mercado mascotas para que tú lo puedas aplicar a tu negocio, a tu clínica, etc. Nos vemos, que te vaya muy bien.